Buen día gente bonita, me llegó un paquete, ni se imaginan qué es lo que pedí de Amazon el día de hoy. Les voy a dar una sorpresa, bueno, quiero también ver qué es porque también es sorpresa para mí. Bueno, no sorpresa, sí sé qué es, pero quiero ver si es verdad que es eso o no. ¿Dónde está el señor? Buen día gente bonita, bienvenidas una vez más a mi canal y a otro. El día de hoy tal vez sea el último día de ayuno de este mes de Ramadán. Todo depende de si se ve la luna para entrar al mes del shawal, el próximo mes que sigue de Ramadán. Estoy aquí viendo cómo están creciendo ya las frutas o no las peras del árbol que tenemos aquí. Y los pajaritos cantando. Ya tengo casi todo preparado para listar porque tenemos la lasaña de ayer. Quedó un poco de lasaña y luego se los trajo unas tacoras y todo. Ahorita ya nada más voy a preparar un atún para mí, pero me gusta prepararlo como al momento. Me gusta como dejarlo mucho tiempo. Y pues ya estamos esperando que sea la hora de romper el ayuno, gente bonita. Así que acompáñenme. Ahorita abrimos el paquete que recibí en la mañana porque ya no se los mostré. Estuve todo el día haciendo ejercicio y nada más. Qué hacer y todo eso, ya no les alcancé a mostrar el paquete. Así que ahorita lo vamos a abrir para que vean qué hay. Y pues acompáñenme. Les voy a mostrar qué fue lo que pedí de Amazon. Dice M Technologies. Vamos a ver qué es. ¿Qué vendrá aquí? Una plantita. Miren mis dioses, se está muriendo. Ay no. Ay no, la nana. Ay Dios. ¿Dónde le pongo esto? ¿Dónde le pongo esto? ¿Dónde le pongo esto? Aguacatito. Sí, es una planta de aguacate, gente bonita. Es una plantita de aguacate haz. Pero la pedí por Amazon. Ya se van a decir, no, no, estás loca. ¿Tú cómo vas a pedir plantas online? Pues sí, gente bonita, la pedí online. Miren, y es que tengo aquí mi semilla también para plantarla, como pueden ver. Pero de esto a esto tarda un montón de tiempo, yo no sabía. Y bueno, de aquí a qué de fruto este va a tardar como dos, tres años creo. Y si esta la pongo desde cero, creo que tarda de ocho a diez. Hay un montón. Así que pues ya la pedí. Ya listé, ya miren qué bonita está mi plantita aguacatita. Cebolla, chile verde y cilantro aquí. Tengo mi atún. Es media lata de atún. Y tengo mi cebolla, cilantro y chile verde aquí. Bueno, y le pongo limón al gusto, le pongo el limón que quieran. Y le pongo un salecita y ya. Esa es mi ensalada de atún. Y eso con lo que he estado rompiendo el ayuno, un besito de gusto me encanta. En la mesa pues tenemos la salsa de tomate que tengo preparada desde el otro día. Es una parata rellena de pollo o no sé de qué sea. Pero está rellena de carne. Papas de la francesa nuggets y luego de zampacoras que también es frito. Tenemos uvas, yo tengo mi atún y voy a calentar la lasaña de ayer. Eso es nuestro iftar del día de hoy, gente. Vamos a estar dinner, o sea, a desayuno. Y cena prácticamente. Para el ayuno y así es como me preparo mi ensalada de atún. Esto es lo que voy a cenar. Son galletitas integrales. Y pues este es el atún que preparamos ahorita, ¿no? Es la hora que vamos a ir a ver si ya se ve la luna. Si el día de hoy se ve la luna, entonces mañana es it. Y si mañana es it, quiere decir que por primera vez después de mucho tiempo vamos a celebrar juntos el it. Junto con otros países aquí en India, ¿no? Casi siempre nosotros celebramos un día después. Así como comenzamos el ayuno un día después, celebramos un día después. Así que venimos a ver si ya sale la luna o no. Está nublado. Sí, es lo que se tiene que hacer en familia. Pero está nublado, miren. No se ve. No se ve nada todavía. Se hizo de noche y todavía no dicen si mañana es el it o no. Estamos esperando que haya algún anuncio que haya visto a alguien la luna. Todavía nada, nada, nada. O sea, sí que estamos como a la espera, nada más. Todo depende de que nos digan que sí es hoy. Bueno, que sí es ya el it para arreglarnos para mañana y todo. Ya saben. Si no, pues sería un día más de ayuno. Vengo otra vez aquí a Marketplace por mi cafecito. Y ahí está, compro un par de cosas también. En mi oficina. Oficina, tocador de hijabs, de todo. Aquí tengo todo. Miren, allá tengo mi póster que me regalaron mis moderadoras cuando fui a México. Qué bonito, ¿verdad? Ahí lo tengo, miren. Ahí está mi cartita que me hicieron. También lupita. Por acá tengo mi placa de YouTube. Y este es mi lugarcito. ¿Qué se escucha? Este es mi lugarcito especial. Ya no sé qué está pasando con el laptop. No sé qué estaba pasando. Ya Feroz dejó eso abierto y ya no sé ni qué estaba pasando. La verdad, este, bueno, les cuento. Pues me vine aquí donde tengo la oficina. Bueno, Feroz y yo tenemos la oficina. Ya antes era mía, ahora es de ambos. Y, pues bueno, compré unas cositas en el Marketplace. Que voy a usar para el día del Eid. Pero, estamos súper tristes porque resulta que mañana siempre no es Eid, ¿no? Pensamos que por primera vez íbamos a celebrar el Eid juntos con otros países aquí en India. Pero, lamentablemente, resultó que no. Que mañana no es Eid, que hasta el martes. Así que mañana nos espera otro día más de ayuno. Está bien, no está bien. Pues así es cuando se marcan los meses aquí. Recuerden que nosotros nos vamos por la luna, ¿no? Entonces, no ha salido la luna, así que no ha comenzado el nuevo mes. Seguimos en el Ramadán. Y este año completaremos los 30 días ayunando. Hay años donde solamente ayunamos 29 días. Pero este año vamos a completar los 30, ¿no? Bueno, pues compré unas cositas acá porque ya ven que quería comprar un... ¿Cómo se dice? Una base, maquillaje base, pero no encontré mi tono. Así que, bueno, compré otras cosas. Compré un primer y compré este. Que es un exfoliante para los labios. Es que Feroz tiene ahí esas cosas abiertas. Un exfoliante para los labios que es este, miren. Vamos a ver qué tal... Ay, no sale. No sale. Con aceite de coco. Bueno, es un exfoliante para los labios. Huele a coco con vainilla. Y compré un concealer. Y este gel para las cejas también. Vamos a ver qué tal está. Nada más lo agarré. Ni siquiera vi la masa porque no tenían casi ningún maquillaje de muestra. Entonces nada más agarré así por agarrar. Pero dije, ah, ok, gel para las cejas. Y me lo traje. Ok, es como un miniquito. Es gel, sí. Es gel. Viene con este. Y... Con un perfilador. En el kit. Bueno, voy a volver a meter ahí. Vamos a meter ahí. Interesante. Bueno, eso y luego compré para los ojos, ¿no? Nada más quería es para los ojos. Y un serum. A ver cómo está. A ver qué tal está este. No sé, lo vi ahí y lo agarré nada más. Un serum de qué. Ni idea, pero que es para iluminar la cara. Bueno, ya sabremos cuándo me lo pongo porque hoy no me lo voy a poner. Aquí tengo bien mis cositas. No tengo mucho maquillaje. Y solamente tengo el maquillaje del diario. O sea, el maquillaje del día lo tengo abajo. O sea, el que uso todos los días. Está abajo. Y aquí solamente tengo el que no uso todos los días, pero que también uso. Que esto no es de diario, ¿no? Es que nada más lo quiero usar para cuando me maquillo un poquitito más. Que casi no me pongo. Miren, no tengo nada. Nada, nada, nada de base, de nada. Ni polvo, ni nada, nada. El día de hoy no traigo absolutamente nada. Solamente me puse cremita para hidratar. Y ya, pero en la cara. Pues en los ojos sí. Pero en la cara nada. Pero eso lo uso cuando me pongo un poquitito más de cosas. Pero bueno, a ver este primer, a ver qué tal es. Que es una marca que no conozco. Ay, huele bien rico. Ok. Está rico. Bueno, pues lo que compré, gente, hoy tal vez. Les digo que estamos tristes por esa razón de que no es feliz. Mañana ya tenemos la ilusión de celebrar. Pero bueno, así está. Ahí estamos viviendo ya los últimos días del ayuno, gente bonita. En este mes tenemos muchos sentimientos encontrados. Porque a todos los musulmanes nos encanta Ramadán. Y añoramos todo el año por comenzar el mes de Ramadán. Pero es verdad que ya como estos últimos días, ya estás esperando la festividad del día del Id. Y es como que sentimientos encontrados porque se termina el Ramadán. Pero también porque, pues ya viene el Id, ¿no? Que es nuestra celebración. Entonces también por eso tenemos como que estamos con la esperanza de ver la luna el día de hoy. Pero ya ven que salimos y todo. Y no más no oímos nada. Y estuvimos esperando a ver si en la mesquita daban anuncio. Y dijo Feroz que sí. Que habían rezado el resto especial del Ramadán. Así que, pues definitivamente se completaban los 30 días. Así que bueno, gente bonita. Hasta mañana les tengo el día. El día del Id. No, que no. Que no es mañana, no, no. Mañana les tengo otro vlog. Si Dios quiere. Espero que hayan disfrutado este pequeño vlog. Los quiero mucho. Espero que hayan disfrutado este pequeño vlog. Y yo ya me voy a pasar a descansar. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.